La predicación hoy tiene un tinte medio psicológico, pero no me confundan con un humanista más. Quiero compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón anoche. No sé si es para uno solo y todos los demás tendrán que chuparse esta reunión. No tengo idea. Pero es para gente que le cuesta escuchar la voz de Dios. Y por más que Dios le habla a través de circunstancias, a través de personas, no pueden conectarse. Porque la gran mayoría no le ponemos filtro a lo que escuchamos. Y eso me lleva a un texto bíblico. En el primer libro de Samuel, capítulo número 17. A eso yo le llamo la guerra de las voces. La guerra de las voces. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, verso número 8. Dice la escritura. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió para que, ordenando sus filas para la batalla. Les hacía esa pregunta. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? Yo soy un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Erijan un hombre que pelea conmigo. Y al oír lo que les decía el filisteo Saúl, todos Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron ¿qué? ¿Qué tuvieron? ¿Qué tuvieron cuando escucharon la voz de Goliat? Miedo. Esta es una guerra de voces. Porque por 40 días, en la mañana y en la tarde, escucharon el mismo discurso de Goliat. Salga uno y que me enfrente. Uno y si me gana, seremos sus esclavos. Pero si ustedes pierden, ustedes serán nuestros esclavos. Así que nadie quería salir. Por 40 días, el mismo discurso, en la mañana y en la tarde. 40 en la Biblia es sinónimo de prueba. 40 días enfrentando la voz de Goliat. 40 años en el desierto. Los israelitas rumbo a la tierra prometida. 40 días Jesús en un ayuno. Símbolo de adversidad. Símbolo de enfrentamiento. De repente alguien está aquí en sus 40. Sus 40 días. Sus 40. Que está pasando por un momento de desafío. Y lo que ha estado escuchando durante todo el tiempo es una voz que dice no lo vas a lograr. No puedes. No eres capaz. Y además que esa voz fue reafirmada desde la niñez. En la niñez hubo una mamá en medio de su dolor, en medio de su ignorancia que nunca la afirmó. Hubo un padre ausente, nunca creció. Y una persona que crece con vacíos afectivos en la adolescencia ya no tiene un vacío afectivo. Tiene un trastorno psicoafectivo. Y una persona con trastornos psicoafectivos es acomplejado, inseguro, temeroso. ¿Por qué? Porque nunca tuvo una voz que lo afirmara. Ahora imagínate, nunca tuvo una voz que lo afirmara. Y ahora en la vida hay voces que lo hacen sentir peor. No tuvo la voz de afirmación de un padre. Eres mi princesa, eres mi campeón, lo vas a lograr, tú puedes. Nunca tuvo esa voz. Y ahora le toca enfrentarse a las voces que le dicen no puedes, eres incapaz, eres tonto, eres torpe. No vas a lograrlo. Hay gente que se lo dice y hay circunstancias, retos, desafíos. Comprar, comprar tu carro, meterte a una universidad, tener un noviazgo, lanzarte a decirle a la mujer de tus sueños, me encantaría estar contigo. No lo haces, ¿sabe por qué? Porque todo, está comprobado que todos tenemos una loca que nos habla en la cabeza. Solamente que hay algunos que han aprendido a callarla. Y hay otros que no. Yo por ejemplo estoy yendo al gimnasio y yo sé que no se me nota. Estoy viajando demasiado últimamente. Así que los lunes es el único día, el día de San Pastor, voy al gimnasio. Y el instructor me mete a mí 30 minutos en una caminadora. Y me dice, vas a hacerte ahí tantos kilómetros. Y yo comienzo a hacerlo y después comienza a dolerme las piernas acá. Y la loca me dice, bájate. A veces incluso la loca te dice, el instructor no te está mirando, bájate un segundito. Y yo ahí. Y la loca dice, te duelen las piernas, ¿cierto? Y yo, sí, me duelen las piernas. La loca dice, pues párate aquí en el extremo, que la banda siga corriendo y descansas un ratico y te estiras. La loca te dice a ti que no eres capaz de comprarte esa casa. La loca te dice a ti que no eres capaz de hacer esa carrera. La loca te dice a ti que no eres capaz de hablar en público. La loca todo el tiempo te está diciendo y sumado a eso que la loca es nuestra. Es nuestra. Nosotros hablamos todo el tiempo con esa loca. Ahora súmale que hay un mundo espiritual donde la Biblia dice que el diablo no sabe en qué pensamos. No tiene ni idea en qué estás pensando porque él no tiene el poder divino de la omnisciencia. Dios, el diablo no sabe. Es un ángel caído. ¿Quién sí sabe? Dios. Dios sabe en qué piensas. Tú no lo has dicho y ella tiene un discernimiento de tu mente. Tú no lo has dicho y Dios sabe qué estás pensando. La Biblia dice que Jesús sabía que estaba conspirando la gente en contra de él. Así que no se le coló Judas. Él ya sabía en qué estaba Judas. Por consiguiente, súmale a que tú tienes una loca y un diablo que te está lanzando todo el tiempo dardos en la mente, que una de las cosas que más le cuesta a la gente en un proceso de perdón es porque el diablo le está bombardeando diciendo, no olvides que te hizo esto. Las parejas, cuando yo les estoy ayudando a sanar, una de las cosas que hay que sanar es la mente. Porque como piensa el hombre, así actúa. Y entonces hay gente que comienza a atar cabos. Cuando se trata de infidelidad, eso es una locura. Oiga, aquí atando cabos, aquí pensando, aquí pensando, el día en que usted me dijo que se iba a ir a una junta, me imagino que no era una junta, era con esa vieja zunga que andaba, ¿no? Sí, yo sabía, yo sabía, es que Dios me está mostrando. No, es el enemigo que te está avivando, porque Dios no te muestra para causarte dolor. Entonces tienes la loca, uno, que todos la tenemos. Eso lo aprendí en la carrera. Todos tenemos una loca. Psicólogo que se respete, tiene una loca que le habla en la cabeza. Solamente que la sabemos manejar, entre comillas. Tiene la loca y sumado a la loca, tiene un enemigo que lo pone a pensar. Leas un libro muy bueno de una mujer que se llama Joyce Meyer, que se llama El campo de batalla llamado la mente. El que tenga el control de la mente, tiene control de la persona. O lo tiene Dios, o lo tiene la loca, o lo tiene el diablo. El campo de batalla de la mente. ¿Qué voces no puedes seguir escuchando? Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso número 28. Esa es una guerra espectacular, es un mundo espiritual. Déjame decirte algo, el mundo natural se mueve por un mundo espiritual. Si entendiéramos eso, podríamos discernir mejores cosas. Pero no le puedo hablar mucho acerca del tema. Y segundo, me deja el vuelo. Este es un mensaje subliminal para que me vuelvan a invitar. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso número 28. Eliab, hermano mayor de David, lo halló hablar con sus hombres y se puso furioso con él. Está hablando de David. Le reclamó. ¿Qué has venido a hacer aquí, muchacho? ¿Con quién has dejado las pocas ovejas que tenemos allá en el desierto? Yo te conozco, le dice el hermano. Eres un atrevido y un malintencionado. Seguro has venido para ver qué pasa en la batalla. Y David ahí regañado dice, ¿y ahora qué hice? Si apenas se ha abierto mi boca y apartándose de su hermano, les pregunto a otros qué era lo que se trataba y ellos le dijeron exactamente lo mismo. Una de las cosas que tú tienes que aprender a saber manejar es la voz de las circunstancias y de la gente que te genera rechazo. Hay un montón de gente que siempre, mira, esto se llama valor. Dí conmigo valor. Pero dilo con valor. Una persona que no se ama, una persona que no se valora, no te va a amar a ti ni te va a valorar a ti de la manera correcta. Eso va para alguien y como diría un pastor que conozco por ahí, agárralo. Eso va para alguna mujer de repente. Pero mientras sigas aferrado a la persona incorrecta, nunca vas a conocer a la persona correcta. Jamás. Porque el verdadero amor no viene de una ausencia, entonces yo me siento incompleto. Ese cuento de la media naranja, despáchalo. Es que llegaste tú y completaste mi vida mal. Porque yo tenía, yo tengo tanto amor, tanta felicidad y me siento tan completo que quiero compartir eso con otra persona. No es como los cuentos de hadas que van preparando a las niñas desde muy pequeñas diciéndole tú, mujer, porque no hay cuentos de princeso que viene una reina a despertarla. No, no, no. Es una mujer necesitando de un hombre. Una mujer que era una guisa que le lavaba la ropa a siete enanitos y esa mujer gracias por apoyarme en serio tu risa me bendice muchas gracias te le lavaba la ropa a los enanos ahí y después se levantó una vieja maluca del barrio la envenenó la dejó dormida hasta que llegó un príncipe y la despertó y le hizo saber que ella no era una guisa que era una princesa y que se podía convertir en la reina de un territorio y así tenemos a Blancanieves tenemos a Caperucita Roja tenemos a todo mundo mi querido amigo ¿por qué? porque les han enseñado a las personas que yo estaba mal sin ti hasta que tú llegaste vuelvo otra vez a decirles el principio el orden de todo está en saber cómo lidiar con la voz del rechazo tan importante como aprender a escuchar la voz de Dios es importante a ignorar la voz del enemigo vuelvo y lo repito así como es de importante aprender a escuchar la voz de Dios es muy importante que aprendas a ignorar la voz del enemigo y tienes que aprender a ignorar las voces de rechazo las voces que te hacen sentir a ti menos las voces las voces de las personas que te dicen que no eres capaz y las voces de las circunstancias que te hacen sentir a ti por debajo de lo que eres si papá nunca te dijo a ti ¿quién eras? si papá no te dio identidad y valor si papá no te llenó el combustible emocional yo tengo una hija como se los dije hace años atrás y cuando cumplió sus 15 años le puse una canción de tercer cielo de por favor no crezcas más y me arrodillé y le puse una argolla y le dije hija es imposible que tú sufras en la vida pero si te hago una promesa que por causa mía tú nunca vas a sufrir me voy a convertir en el guardián de tu corazón y le puse una argolla y le dije el primer amor que vas a tener hacia un hombre es hacia mí y cuando estés preparada este mismo hombre te entregarán un altar al hombre correcto la maté hermano maté la maté cuando yo hice eso más de uno estaba llorando ahí ay tan lindo las amiguitas yo quiero papas mi hija sale a la universidad y yo le digo princesa Dios te bendiga estoy pendiente de ella ayer me escribió usted se olvidó de mí o qué yo le dije no yo estoy aquí en un turco disfrutando del evangelio en mosquera pero esa conexión padre hija pero si tú nunca la tuviste si nunca te dijo alguien eso si nunca nadie te hizo sentir así hoy quiero que sepas que tienes un padre que dice yo di mi vida por ti tú vales mucho vales mi sangre tú nunca estás en promoción mujeres hombres que me están escuchando mientras no sepas el valor que tienes siempre estarás en promoción pero tú no estás en la canasta por algún defecto tú no estás en la canasta de la colección que ya pasó tú estás en la mejor lugar de la estantería donde dice vale mucho porque lo último que yo he hecho por alguien tú vales la sangre de Cristo alguien que lo crea y reciba eso a través de un aplauso vales demasiado el enemigo te puede conocer por tu pasado el enemigo te llamará por tu pecado pero Dios siempre te llamará por tu nombre y por tu futuro en Cristo Jesús así que aunque los hermanos y no sé si te has dado cuenta pero fueron los hermanos de José los que no le tuvieron el valor lo vieron poco frente a su túnica de colores fueron los hermanos de José los mismos hermanos de David que no lo vieron preparado para un campo de batalla aunque tu familia no crea en ti aunque haya gente que no cree en ti tienes que comenzar a creer en un Dios que si cree en ti y comenzar a creer en lo que Dios ha dicho acerca de ti pero sobre todo también a creer en ti creer en ti que si no lo haces de nada sirve que Dios diga que él cree en ti tienes que comenzar a moverte en una dimensión completamente diferente por eso yo les mostré la voz de la paz el sonido de la paz dice ay tan chévere pero vas a tener sonidos de terror bum 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 que vas a hacer ahí pues no puedo olvidar el sonido que me produce paz que es la voz de Dios el Dios del pasado de tu pasado es el mismo Dios de tu presente lo segundo la voz de la comparación primer libro de Samuel capítulo 17 verso número 38 llegó Saúl luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña se lo entregó también a él un casco de bronce le puso una coraza y David se ciñó con la espada sobre la armadura e intentó caminar pero no pudo porque estaba acostumbrado dicen no estaba acostumbrado a hacerlo no pudo andar con todo eso le dijo a Saúl no estoy entrenado para ello de modo que se quitó todo aquello tomó su bastón fue al río a escoger cinco piedras lisas se metió las bolsas las metió en las bolsas del pastor y luego la onda en su mano y se acercó al filisteo el mundo siempre va a querer que tú seas uno más alguien dijo que no conozco la fórmula del éxito para el fracaso pero si conozco a la gente que fracasa por tratar de agradar a todo el mundo no conozco en sí cuál es la fórmula del éxito pero si conozco en sí la fórmula del fracaso y es tratar de agradar a todos los demás mientras tú trates de agradar a todos los demás vas a perder se lo dije a unos chicos en Perú estaban en un congreso allí les dije oye en Perú me pasó una cosa particular estaba llegando con el pastor y el servidor el de la iglesia cuando estábamos llegando en la camioneta y lo iba a parquear de para atrás y me causó mucha curiosidad porque allá de para atrás o dele dele es de reculeo de reculeo de reculeo pastor dele de reculeo y yo le dije pastor te están insultando dijo no es que es dele para atrás y molesté todo el campamento todo ese congreso esta palabra te va a mandar de reculeo cuando escuches esta palabra te vas a ir de reculeo bueno volvamos otra vez le dije a los jóvenes en Perú allá en los productos piratas le dicen bamba tú naciste siendo original no muera siendo una copia el gran problema la gran mayoría de nosotros es que queremos ser una copia de otros yo he visto muchachos cantar que quieren cantar como Alex Campos me robaste el corazón eso lo hace bien Alex pero tú no eres Alex entonces algunos han creído que si copio la fórmula de éxito del otro si me pongo la armadura de otro si hago lo que hace otro si pienso como piensan los demás voy a ser aceptado y déjame decirte lo que te hace a ti original es lo que Dios ha puesto en ti cinco piedras un bastón eres un pastor eres un muchachito por allá criado en el campo pero eso es lo que te hizo a ti espectacularmente diferente tú eres diferente marca la diferencia donde quiera que estés no sea la copia de todo mundo porque de eso no se trata no se trata de que seas igual que todos los demás se trata de que inclusive marques diferencia en medio de todos los demás la ventaja de ser calvo es que te vuelves una referencia en el estadio entra en la galería oye no te veo donde estás en la oriental y entonces la gente inmediatamente dice del calvo dos cabezas más para allá si porque si todos tienen pelo que vas a decir no el de la chaqueta no no pero me encanta gracias por apoyarme en serio ahora compartimos tú y yo un café no tengas miedo de ser diferente no tengas miedo mi pastora en Bogotá era bien seria conmigo y me decía la gente quiere palabra la gente ha venido el domingo a escuchar palabra dales palabra menos chiste más palabra usted parece un payaso y me lo dijo delante de todos los pastores y yo quedé así como inclusive ella me dijo usted parece que ve los sábados felices el sábado por la noche y viene aquí a echar todos los cuentos y yo me fui a la oración a mi cuarto y yo dije Dios mío entonces comencé a predicar imagínate el pastor de jóvenes y yo comencé a predicar ahí como a los jóvenes un saludo a usted mi querido hermano que ha venido hoy a este lugar usted que nos escucha para mí es un placer y todo el mundo y usted ¿qué le pasó? ¿qué le dio? yo vengo hoy a compartirles una palabra de parte de Dios y a nuestro pastor de jóvenes ¿qué le pasó? ¿qué le dio? entonces pastor ¿qué le pasó? es que me regañaron que estoy muy pasado ay no pastor yo me fui a orar y un día yo le dije a Dios Señor me siento como en camisa de once varas así tratando de copiar a mis pastores y Dios me acercó yo no sé si ustedes pero a mí Dios me habla al corazón porque nunca me ha dicho Alexander donde me pase eso hermano yo salgo corriendo Alexander espérate quiero decir algo Alexander y yo suerte suerte me tiré el momento espiritual iba a decir algo bonito pero me lo tiré ya iban a llorar y entonces Dios me ha a mí Dios me ha hablado de unas maneras impresionantes mira a mí Dios me ha hablado en cine rescatando al soldado Ryan Dios me habló y de ahí saqué un mensaje inclusive Batman asciende de ahí saqué una palabra de ahí saqué una palabra que les boté a los jóvenes ahí cuando Beta le dice es que no quiero matarte quiero quebrarte y ahí le saqué un mensaje a los jóvenes el diablo no te quiere matar lo que te quiere es quebrar de una profundidad brutal brutal ahora estaba orando allá con Dios y le dije Señor Padre háblame y Dios me habló y me dijo cabezón siempre me no sé por qué siempre me dice cabezón es una cosa rara me dice cabezón yo te hice así y me llevó a la época de colegio hermano siempre el payaso del salón siempre era la señora del niño Alex Hernández se puede quedar un momentico a todos los papitos gracias la reunión ya terminó mami me regalas un momentico el niño es muy inteligente el niño es muy pero no deja a los otros trabajar es muy imperativo a todos le quiere sacar un cuento en el colegio igual yo siempre estaba en las obras de teatro yo era el payaso y Dios me dijo te hice así es más me encanta que seas así entonces fui a la siguiente reunión de pastores todos los martes siempre todos ahí el pastor reuniéndose ahí y dijo el pastor bueno la predicación del domingo Alex usted lo hace pero ya sabe no y yo levanté la mano y le dije pastor usted cree que Dios me habla si Dios le habla dijo Dios me habló y que le dijo que le encanta que sea un pastor payaso bueno pues si usted va a ser el payaso de todos nosotros hágalo bien Dios le encanta que tú seas diferente porque quiere ser la copia de todo mundo para ser aceptado a Dios le encanta a Dios le encanta como tú eres mi esposa es diferente gracias a Dios a mí ella es puro amor es pura ternura parece un asunto te lo estuve ahí abacho 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 mi hijo Samuel es diferente a Catherine Catherine es diferente a Samuel yo soy muy diferente a un montón de gente no tengo por qué ser igual a todo mundo y el diablo siempre en medio de la batalla te va a decir vístete con esto para que parezcas a otro y tú no tienes que parecerte a nadie a la única persona que te tienes que parecer es a Cristo Jesús si lo crees dale un aplauso al Señor la voz la voz de la intimidación es otra voz que nosotros tenemos muy marcada en nuestra vida y yo quiero decirte algo el diablo no le ha ganado nunca a nadie que Dios esté respaldando el enemigo cuando Goliat vio a David le dijo tú vienes a mí con palos y piedras como si yo fuera un perro muchachito yo te voy a matar y te voy a despedazar y te voy a hacer que tus carnes sean para los animales del campo y David se levantó y dijo tú no me desafiaste a mí tú desafiaste al ejército de Israel y al Dios de los ejércitos así que hoy quiero decirte que yo soy el que te voy a matar y te voy a despedazar y comerán los animales del campo y las aves del cielo y tacho remacho porque gané yo sí porque el otro dijo te voy a despedazar para los animales del campo dijo no habrá tanta comida que hasta las aves del campo también van a comer era una guerra de voces no sé si se dan cuenta como la suya no pues la suya también una cosa así la voz de Goliat te voy a matar y David no yo soy el que te voy a matar y por qué porque siempre va a haber una voz de intimidación siempre va a haber una voz del diablo puntualmente del enemigo que te va a decir que te va a destruir que te va a matar pero déjame decirte algo de parte de Dios el diablo nunca le ha podido ganar una batalla a alguien que Dios está respaldando y esta iglesia está siendo respaldada en este lugar ustedes están siendo respaldados en este lugar y no importa lo que diga el diablo si Dios dijo que los va a levantar es un hecho si Dios lo dice y yo lo creo hecho está dígalo conmigo si Dios lo dice y yo lo creo hecho está ahora alguien que lo diga con fe si Dios lo dice y yo lo creo hecho está ahora algún guerrero que lo diga en voz fuerte y diga si Dios lo dice y yo lo creo hecho está y ahora una iglesia que lo haga solo y termina eso con un aplauso por favor pero quiero terminar diciéndoles algo que me llamó a mí la atención hace poco estuve ministrando un encuentro de parejas aquí en Bogotá cerca a una finca en Chinauta algo así no recuerdo y me dijo pastor yo usted lo conozco de hace tiempo atrás y le dije y eso me dijo yo soy de Abastos y no sé si usted se acuerda de un muchacho que fue a la iglesia se llama Harold y yo como lo voy a olvidar resulta que Harold era un muchacho que pertenecía a una secta satánica en Bosa en Bogotá y por cosas de la vida Dios me lo puso en un encuento en un campamento de jóvenes y la administración fue brutal porque Dios estaba entrando yo al auditorio y Dios me dijo llama Harold y yo ni idea así que pregunté cuando entré al salón donde iba a ministrar en la finca aquí hay alguien que se llama Harold no quería saber salir nadie así que dije en el nombre de Jesús donde quiera que estés Harold sal de ahí y se levantó un muchacho endemoniado una cosa brutal a pegarme así que gracias a Dios tenía unos muchachos así como medio cuerpaditos y lo taclearon y lo tiraron al suelo y luego confesó como habíamos llegado desde el viernes en la noche que había estado el viernes en la noche haciendo sepultos haciendo cosas de brujería sepultando huesos amarradijos un montón de cosas y yo quedé aterrado y dije vas a sacar de todo eso y había rodeado la finca se había colado y no había pagado tras del hecho la administración fue brutal la historia no es larga pero la quiero hacer corta la administración fue brutal el muchacho quedó libre y comenzó a traer de Bosa un montón de gente se convirtió en un evangelista brutal comenzó a traer muchachos del lugar donde él estaba y un día mientras yo estaba en la oficina me dijo la receccionista pastor hay un señor que quiere hablar con usted pero no tiene cita yo le dije ok estoy libre dile que siga cuando le dije que siguiera inmediatamente Dios me habló y me dijo vienen a hacerte daño así que yo dije pero por qué no dijiste antes Dios y Dios me dijo cabezón quiero hacer ya te voy a mostrar así que yo me paré detrás del escritorio así firme o sea de abajo no se veía nada pero ahí estaba así que yo me paré y el señor entró y yo le dije antes porque el que pega primero pega dos veces yo le dije sea que vino y me dijo me encanta que sepa que vine desgraciado y me insultó usted sacó a Harold y ese desgraciado se le ha pasado sacándome gente donde nos hacemos reunión y quiero decirle y escuché esto estamos ayunando y haciendo vigilias porque usted de diciembre no pasa y yo lo único que fui capaz de decirle es es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo y él salió y tiró la puerta y ahí me desmayé no quedé sentado yo ay Dios mío como así que de diciembre no paso ay Señor ay no como así me acabo de manasar este desgraciado era como agosto y yo que hago un acta me despido les digo a mis hijos los quise ver crecer pero no pude levanté una red de oración y yo les dije si ellos están ayunando y están orando haciendo vigilias me toca hacerlo el doble a mí me levanté en oración clamamos y hasta ahí supe porque eso fue como diciembre del año 2005 haga cálculos 2019 nunca llegó el famoso diciembre entonces ella me dijo yo le dije le conté la historia le dije ese Harold es el que me acuerdo me dijo pastor es impresionante lo que usted me acaba de decir y yo le dije ¿por qué? porque él era un hombre que contrataba sicarios en la plaza de mercado para justiciar gente con prestamistas y todo cuando ese tipo le dijo a usted que diciembre no pasaba era una cosa seria el tema es que uno de los mismos sicarios se le reveló y lo mató en diciembre del 2005 el que me dijo a mí que yo de diciembre no pasaba no pasó en diciembre yo quedé aterrado yo no puedo creerlo impresionante déjame decirte y con eso termino y cuando un pastor dice con eso termino faltan 10 minutos si alimentas tu fe tus problemas se morirán de hambre si alimentas tu fe tus problemas se van a morir de hambre porque después de que David habló Goliat se cayó hubo dos caídas hubo dos momentos donde Goliat cayó y luego donde Goliat se cayó pero el último que tuvo la palabra en medio de la guerra de las voces fue Dios si te gustó este video aquí puedes encontrar el contenido más reciente algo especial para ti y el recomendado del mes recuerda suscribirte activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación